Fíjate que no veo. Ya. Para disputar la carrera electoral más difícil de sus vidas. ¿Me subo a la moto o qué? Algunos puede que quieran subirse a una moto para llegar más rápido. Aunque sea para la foto. Otras en cambio. Gracias por su visita y seguiremos trabajando juntos. ¿Cómo está? Qué me hable. Buscan uno que otro apoyo en autoridades de partidos rivales. La campaña presidencial en la unidad constituyente está desatada. Y en menos de un mes los partidos tendrán la titánica tarea de organizar una consulta ciudadana presencial. Para definir al abanderado o abanderada única del bloque. No tiene la envergadura por decirlo así que una primaria legal. Pero sin lugar a dudas va a ser mejor que tomar decisiones entre cuatro paredes. La comisión nacional organizadora de estos comicios comenzó su trabajo a contrarreloj. El sábado 21 de agosto deberán instalar la mayor cantidad de mesas posibles en el país. Con un padrón electoral que utilizará como base el de las primarias de gobernadores regionales. Pero que habrá que depurar para evitar que militantes de partidos externos a la unidad constituyente participen. Los independientes serán bienvenidos. Pero todo este trabajo no será gratis. Algunos calculan cerca de 500 millones de pesos en la implementación. Otros son más optimistas. Las distintas candidaturas tendrán que disponer de aquellos recursos. Obviamente vamos a tratar de que sea una consulta austera. No tenemos muchos recursos pero sí tenemos toda la voluntad. El alto costo fue una de las razones por las cuales el partido progresista decidió restarse de llevar una candidatura en estos comicios. Y en entrevista con la segunda, el timonel del partido incluso vinculó la consulta con supuestos problemas del PS con su candidata. De todos modos, el líder del PRO sigue impedido de ser candidato por haber perdido su derecho a sufragio. Aunque de resolverse su situación judicial. Pues también el 23 de agosto, esta familia progresista con los independientes va a estar a la altura como ha estado siempre. Esperamos que lo que están haciendo dirigentes partidarios, que el juez tenga que ratificar, que les vaya bien. Creo que es un error. Por lo que llegar a primera vuelta no se descartaría. Por su parte, la senadora de sellas, Naproboste, respondió una incómoda incógnita de su campaña, asegurando al programa La Voz de los que Sobran, que continuará siendo presidenta del Senado, mientras sea precandidata presidencial. La ética es una cuestión individual. Si fuera mi caso, separaría las dos funciones, dejaría la presidencia del Senado para dedicarme a la candidatura. No confundiría los dos roles. Este jueves se realizarán las inscripciones de las tres candidaturas de la unidad constituyente. Proboste, Narváez o Maldonado, una engorrosa, pero al menos democrática consulta ciudadana, definirá la opción que llegará a noviembre.